...marcha pacífica que se realiza en esta mañana. Bueno, vamos ahora a trasladarnos con nuestra unidad móvil para que usted esté enterado de qué es lo que está pasando también referente a los operativos por extorsiones. Así es que vamos de inmediato con Alfredo Mendoza. Buenos días, Alfredo. Gracias, compañeros. Gracias. Buenos días de nueva cuenta en el estudio. Buenos días también para usted que sigue en sintonía. Tenemos información importante para ello. Nos hemos trasladado hacia el juzgado de Misco de qué se trata esta información. El respecto a los allanamientos que esta mañana realizan oficiales de la Policía Nacional Civil en compañía del Ministerio Público, peritos y fiscales trabajan esta mañana en una investigación para desarticular a una red de personas que se dedican al cobro de la extorsión. Venimos hasta este lugar debido a que los allanamientos se realizaron alrededor de 15 allanamientos y se manejaron de manera muy hermética. Estas operaciones ya tuvieron resultados positivos hasta el momento han traído al juzgado de acá, del municipio de Misco, a cuatro personas vinculadas con el delito de la extorsión. Son las personas que ustedes pueden observar en sus pantallas. Están siendo documentadas a esta hora de la mañana acá precisamente en el juzgado de Misco. Incluso nos han comentado algunos miembros de la División Especializada de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, que aún faltan capturas, aún faltan personas por trasladar hasta este lugar. Tenemos la información también que los allanamientos se realizan en los municipios de Misco, de Villanueva y de San Juan Zacatepec. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Vamos a estar trasladándoles más detalles para conocer también de quién se trata estas personas que fueron trasladadas esta mañana acá hacia el juzgado de Misco. Es importante información la que tenemos a esta hora de la mañana completamente en vivo. Los allanamientos, como les indico, fueron realizados de una manera muy hermética. Por lo regular nos dan información de en dónde se realizan estos allanamientos, en dónde son los inmuebles. Sin embargo, hoy ya tenemos esta información ya acá en el juzgado cuando las personas ya son traídas y pues están alistando primero para documentarse y luego pues para presentar su primera declaración. Es la información que tenemos hasta el momento a esta hora de la mañana. Con esto regreso con ustedes al set principal. Sin embargo, estaremos muy al pendiente para trasladarle a usted más detalles respecto a esta investigación de personas que supuestamente se dedicaban al cobro de la extorsión. Con estos detalles regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias Alfredo por trasladarnos esta información, pues ya lo ve usted. Este es parte de los resultados de los operativos que se realizan esta mañana. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Con esto nos vamos a la pausa, pero en solo instantes regresaremos porque hay más información de su interés. Ya volvemos.